Salvador Sánchez es probablemente el boxeador más grande que ha dado México. Para algunos es más grande incluso que nuestro gran campeón mexicano, Julio César Chávez. Con una breve carrera en el mundo del boxeo, truncada solamente por la voluntad de Dios, Salvador Sánchez conquistó el título mundial pluma a la edad de 21 años. Lo defendió exitosamente 9 veces y falleció 2 años después en un trágico accidente automovilístico a la edad de 23 años, el 12 de agosto de 1982. Bienvenidos amigos y amigas de RichieBlock. Gracias a Dios nuestro creador que nos da la oportunidad de hacer un episodio más. Y el día de hoy, mi hermano Dr. Cripto y yo, Richie, hemos preparado un especial buenísimo sobre nuestro campeón Salvador Sánchez. Orgullo de Santiago Tianguistenco, de México y de toda Latinoamérica. Sal Sánchez le ganó a los mejores de su generación, incluidos 3 boxeadores que se volverían parte del Salón de la Fama del Boxeo. Dani Coloradito López, Wilfredo Bazuca Gómez y Asuma el Profesor Nelson. El estilo de Chava era sumamente emocionante, siempre en constante movimiento, tremendo juego de pies, cintura y puntería perfecta. Y aunque no fue el golpeador más fuerte de la historia, sí tenía un derechazo de mucho respeto con el que podía mandar a dormir a cualquiera de sus rivales. El día de hoy, platicaremos de las peleas más difíciles que tuvo Salvador Sánchez. Hablaremos sobre quiénes fueron los rivales que tuvieron el mérito de poner en apuros al Águila Invencible. Con un total de 46 combates, 44 victorias, una derrota y un empate, este es nuestro top 5, nuestro top de los 5 guerreros que pusieron al límite a Salvador Sánchez. Damas y caballeros, ¿están listos para el mejor box del planeta? ¡Vamos a la acción! Número 1. Salvador Sánchez contra Juan Escobar. El 15 de abril de 1978, los guerreros de peso pluma Salvador Sánchez y Juan Escobar tuvieron un poderoso choque de titanes, un encontronazo pactado a 10 rounds que emocionó y electrificó al respetable público de aquella época dorada. La gente en ese tiempo estaba acostumbrada a ver super leyendas debatirse entre la gloria y la miseria. El boxeo de esos tiempos, sin duda alguna, era el boxeo más feroz de todos los tiempos, ya que todas las divisiones estaban plagados de lo que el día de hoy serían salones de la fama. Salvador Sánchez contra Juan Escobar era una pelea muy esperada para los mexicanos de ese tiempo. Salvador Sánchez emergía como una leyenda, como un peleador con una condición físico-atlética nunca antes vista en la historia del boxeo, ya que daba la impresión de que jamás se cansaba, nunca respiraba por la boca. Salvador Sánchez por ese tiempo se estaba labrando una reputación del mejor peso pluma en toda la historia del boxeo. Pero esa noche, en el Auditorio Olímpico de Los Ángeles, se toparía con un peligrosísimo Juan Escobar. Juanito, un aguerrido fajador de 24 años que dominaba las distancias a la perfección y que su arma favorita era pelear contra las cuerdas y contragolpear a placer en el momento exacto. Juan Escobar puso a prueba todas las habilidades del legendario Salvador Sánchez, round tras round, hasta llegar a los 10 rounds. Juan Escobar, Juanito, jamás se dio ni un solo centímetro ni desperdició un solo segundo. Desde el primer round tenía bien medidos los tiempos. Los primeros tres rounds los dominó plenamente. El mexicano Juan Escobar, que se encargó muy bien de presionar a Salvador Sánchez de una manera insana e incesante, siempre será recordado en la historia del boxeo. Juanito se encargó muy bien de presionar a Salvador Sánchez de una manera insana, como ya lo dijimos, llevándolo en ocasiones a parecer un poco desesperado en el contraataque. Cada vez que Salvador contraatacaba, Juanito lo abrazaba y ya lo esperaba él con un puñetazo de derecha. Y fue una pelea que complicó mucho el estilismo de Salvador Sánchez. Quien no se desesperaba, ¿eh? Y quien supo mantener la calma en casi toda la pelea. Y digo en casi toda la pelea porque era tal la presión que aplicaba Juanito que Salvador Sánchez puso una rodilla en el suelo en el quinto round. Así es, mi querida audiencia. El invencible Salvador Sánchez había sufrido un knockdown en el round número 5, producto de una serie de combinaciones que le propinó Juanito. Juanito levantó un ataque incesante y furioso contra Salvador Sánchez en el segundo 43 del round número 5, que lo puso con una rodilla en la lona. La gente no se podía creer lo que veía. Estaban viendo a su ídolo doblarse. Estaban viendo a su ídolo con una rodilla en la lona. La gente no lo podía creer, al indestructible dobrarse frente al aguerrido Juanito. La pelea pactada a 10 rounds tenía que continuar. Salvador Sánchez, como pudo, se levantó porque no podía ser derrotado. Llegaba ya el round 6 y el tres pulmones hizo lo que pocas veces lo obligaban a hacer. Salió con todo. Salió de frente. Y apenas cayó el round número 6, se vio a un Salvador Sánchez más violento y herido del orgullo. Se vio a un Salvador Sánchez veloz como el relámpago y más fuerte que un trueno. Un despiadado Salvador Sánchez. El cambio en el ritmo del Águila Invencible se hacía sentir y la gente empezaba otra vez a corear el nombre de Chava, a creer otra vez en su campeón. Chava conectó varios importantes golpes antes de finalizar el sexto round, dejando a un Juanito hinchado del ojo izquierdo y con un ligero corte en el pómulo derecho. Entrando al séptimo round, apenas y sonó la campana, el Águila Invencible se le fue encima a un Juanito visiblemente herido y sorprendido. Y de nueva cuenta, Juanito se fumó una ráfaga incesantemente violenta de Salvador Sánchez, poniéndolo contra las cuerdas. En varias ocasiones, Juanito trataba de bailar alrededor de Salvador Sánchez y alejarlo con su jab. Se le complicaría un poco el round 6 y el round 8 a Salvador Sánchez, ya que el valiente Juanito había marcado su distancia gracias al buen trabajo de su jab. Tenía un jab bastante educado. Y así siguió la pelea hasta llegar al round número 10, donde al parecer el valiente Juanito había detenido momentáneamente los ataques de Salvador Sánchez. Sin embargo, llegarían una serie de combinaciones que Salvador Sánchez lanzaría al cuerpo de Juanito. El cuerpo de Juanito había sido severamente castigado y ya se podía ver la debilidad que experimentaba el joven pugilista. Se le notaba que protegía mucho su costado izquierdo. Los moretones en el costado izquierdo de Juanito se le hicieron notar el hígado de Juanito estaba sumamente castigado. Salvador Sánchez lo sabía y desde el round número 10 no dejó de golpear el cuerpo de Juanito, buscando el knockout técnico que jamás llegó. Juanito jamás se dobló, nunca se cayó y a pesar del dolor en el hígado, seguía de pie y peleando, no como el Rayan García. Esa noche se declaró un empate, un empate que a Juanito Escobar le supo a gloria. Salvador Sánchez se llevaría una de las decisiones más polémicas en toda su carrera. Aunque, con respecto a la apreciación de muchos que fueron a ver esa pelea y estuvieron en vivo y cara a cara en la arena, fue una decisión más que justa. Dada la valentía y el arrojo de Juanito al resistir toda la furia desatada de Salvador Sánchez. Yo sé que en nuestra querida audiencia hay mucho intelectual del boxeo, hay muchos conocedores y a ellos me dirijo. ¿Alguno de ustedes presenció esta pelea? ¿O alguien de mi querida audiencia tiene el video de este encuentro? Lo estuvimos buscando en la internet y no hay rastro de este empate. No hay rastro de este video en ninguna parte. Sería muy interesante que alguien nos pudiera ayudar a localizar esta joya para hacer un programa exclusivo de ese gran enfrentamiento. Ya que lo que acabas de escuchar es el producto de blogs de boxeo y algunas revistas viejas. Disponer de ese video sería definitivamente el santo grial. Un lujo que todo amante del buen boxeo deberíamos de degustar. Escríbeme tu comentario aquí en la cajita de comentarios. Ya saben que los leemos a todos. Este es un dato sumamente interesante y que poca gente conocía. Don Cristóbal Rosas antes de convertirse en el manager oficial de Salvador Sánchez era manager de otros campeones. Y recordemos que Don Cristóbal Rosas después del fallecimiento del Tres Pulmones fue manager también del gran Julio César Chávez. Fue manager de otros campeones como Romeo Anaya y también de Antonio Becerra. La peor pesadilla de Salvador Sánchez. Antonio Becerra, el 9 de septiembre de 1977, peleó contra Salvador Sánchez. Y Antonio Becerra quedó registrado en la historia boxística como el único boxeador que logró vencer al futuro campeón y leyenda mundial Salvador Sánchez. En una victoria por decisión dividida. Ese día se disputó el campeonato nacional gallo entonces vacante en una pelea a 12 rounds. La única persona, el único gallo que logró derrotar al mítico Salvador Sánchez fue Antonio Becerra. Y su récord es de 27 combates, 8 derrotas con 19 knockouts. Y fue noqueado 4 veces durante su carrera. Mientras que Salvador Sánchez tenía un récord invicto de 18-0-17 en ese entonces cuando perdió por decisión unánime ante Becerra. Esta pelea contra Becerra fue en peso gallo y fue una pelea sumamente pareja, de poder a poder. Pero Becerra, con más experiencia en la vida y con más experiencia en el ring, le ganó los últimos dos asaltos. Y a Salvador Sánchez, que se notaba que iba un poco deshidratado, le había costado mucho dar el peso. Sufrió mucho Salvador Sánchez antes de entrar en la pelea en sí. Salvador Sánchez, después de este descalabro, enseguida, luego, luego, inmediatamente después, pasó a peso pluma. No se sentía nada cómodo en el peso gallo. Se fue directo a peso pluma sin pasar por peso super gallo. Y esta pelea fue en mayo, en Mazatlán, Sinaloa. Desafortunadamente, mi querida audiencia, nadie tiene esta pelea grabada. La he buscado en YouTube, la he buscado en otras redes sociales y no la he podido encontrar. Si alguien la tiene, sería muy interesante que nos la pudieran compartir para realizar otro video. En concreto, con los detalles técnicos de la pelea, que sí valdría la pena ver ese video de la pelea. Quizá en alguna hemeroteca lo encontremos, no lo sé. El chiste es que en Internet simplemente no existe. Sería interesante disponer de esa cinta, ¿no lo creen? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Y si aún no te has suscrito a Richie Vlog, suscríbete al canal en este momento, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo video. Después de esta dolorosa derrota ante Antonio Becerra, Salvador Sánchez redobló esfuerzos y entrenó más duro que nunca. Se podría decir que a partir de esa noche, a partir de la oscuridad y vacío que dejó en Sal Sánchez, esa derrota de esa oscuridad y de ese mismo vacío, renació una leyenda. El águila invencible había nacido a partir del dolor de la derrota. De esta derrota nació el Sal Sánchez que todos conocemos. La diferencia de edades era muy significativa. Becerra era un hombre de 29 años, un hombre hecho y derecho. Salvador Sánchez era un joven de 18 años, así que la brecha de edades era muy amplia. Salvador Sánchez desde el inicio de su carrera siempre trató de foguearse entre los mejores. Y Antonio Becerra era un boxeador muy experimentado, muy mañoso y con un largo colmillo duro y retorcido de años de andar en este negocio. Pero esta experiencia, al igual que todas las experiencias en la vida, fue para bien. Y como viene en el libro de puño y letra de Alejandro Toledo y otras fuentes de internet, esta pelea fue una pelea muy cerrada que se pudo inclinar para cualquiera de los dos púgiles. Fue una pelea muy difícil y muy emotiva. Salvador Sánchez estuvo a punto de ser noqueado en el round número 5. Don Cristóbal Rosas, que por esos tiempos era el manager de Antonio Becerra, quedó sumamente impresionado por la técnica y la condición físico-atlética tan impresionantes de Salvador Sánchez. En ese tiempo, vio en ese joven de 18 años la madera suficiente para forjar de él un gran campeón, ya que tenía todos los requisitos que tiene que reunir un boxeador para alcanzar las grandes peleas y, por lo tanto, las grandes cifras de dinero. Solamente encontró un solo punto débil y ese era su defensa. El destino caprichoso unos meses después hizo que Don Cristóbal Rosas y Salvador Sánchez se toparan de nueva cuenta. Y esta vez fue el 15 de abril de 1978 en Los Ángeles, California. Y la coincidencia fue que en esa misma cartelera pelearía Salvador Sánchez, quien esa noche se llevaría un empate. Sí, un empate. Ustedes saben contra quién fue este empate, lo acabamos de ver. Y también le tocaría pelear al brillante, pero problemático, Romeo Anaya. Romeo Anaya había sido derrotado por un novato. Sí, por un novato. Anaya venía de más a menos y todo por indisciplinado, alcohólico y grosero. Anaya en ese tiempo estaba siendo entrenado bajo el mando de Don Cristóbal Rosas. Romeo Anaya tenía muchos malos rasgos de carácter, pero tenía un terrible defecto a destacar. Era un alcohólico empedernido y sin remedio. Anaya perdió totalmente la pelea contra el alcohol y llegó a un punto de no retorno por la indisciplina, así que Don Cristóbal esa noche dio por terminado el contrato con el conflictivo de Anaya. Haber perdido de una manera tan vergonzosa contra un novato había sido la gota que derramó la copa de la paciencia del paciente Don Cristóbal. Y vio en Salvador Sánchez una oportunidad para empezar de nuevo con un muchacho limpio, bueno y listo para absorber las enseñanzas de su nuevo entrenador. Y esa noche en alguna de las pausas de la cartelera y después de que Salvador Sánchez había empatado contra Juanito Escobar, Don Cristóbal fue a ver a Salvador Sánchez y le dio su tarjeta. Sal Sánchez le dijo a Don Cristóbal que no se sentía a gusto entrenando en Reynosa, pues su apoderado en ese tiempo era Onésimo Treviño. Onésimo Treviño no trataba muy bien a Salvador Sánchez y Sal Sánchez le manifestó el deseo a Don Cristóbal de regresarse a la Ciudad de México con los suyos. Y en los siguientes días, como por arte de magia, Don Cristóbal se arregló con Treviño y se llevó a Salvador Sánchez al legendario gimnasio Margarita, el mero mero laboratorio de campeones en donde se forjaría al campeón y futura leyenda. La pelea con Becerra fue la pelea más importante en la vida de Salvador Sánchez, ya que gracias a esa pelea Don Cristóbal Rosas puso el ojo en el tres pulmones y de ahí no lo dejaría hasta que la muerte se lo arrebató de su gimnasio. De los tres campeones que tuvo Don Cristóbal Rosas, a uno lo acabó el alcohol, otro murió en un terrible accidente automovilístico y a Julio César Chávez, que fue destronado por los líos caseros, por las drogas y por las malas compañías. Pues con Don Cristóbal Rosas, Salvador Sánchez se fue directo a la cima y pronto se posicionó en las listas del CMB y se enfrentó al campeón Danny El Coloradito López en Phoenix, Arizona el 2 de febrero de 1980 y fue en ese tiempo donde Sal comenzó a entrenar en San José Iturbide, Guanajuato. La pelea contra Antonio Becerra podemos decir que fue la pelea más importante en su vida, ya que esta pelea marcó un parteaguas y lo puso de camino a la cima. Una pena no poder tener el material de esa pelea y la única derrota de Salvador Sánchez y que fue una decisión no la tenemos documentada. Muchos dicen que fue una decisión localista, pero lo importante fue que a raíz de esa oscuridad que dejó la derrota, esa misma oscuridad lo puso de camino a la gloria. Un fuera de serie, un superdotado del boxeo, grande Salvador Sánchez. ¿Y por qué decimos que fue una victoria localista? ¿Por qué decimos que hubo trampa? Porque la pelea fue en Mazatlán, Sinaloa y Antonio Becerra era originario de Mazatlán, Sinaloa e incluso Becerra perdió el título nacional gallo inmediatamente en la siguiente pelea contra Héctor Medina. ¿Coincidencia o trampa? Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Los leemos absolutamente a todos. Número 3. Salvador Sánchez contra Patrick Ford. Patrick Ford es un idolazo en su país, en Guyana. Patrick Ford es el mejor peleador de todos los tiempos en su país de origen. Patrick Ford fue un militar y hombre rudo entre rudos. Le gustaba medir sus destrezas en los bares y era conocido que Patrick Ford los días que salía franco de su batallón se perdía ante los bares de Guyana y gustaba de armar serios pleitos. En una ocasión, Patrick Ford, en una de tantas peleas, le sacó el ojo a uno de sus oponentes. Así era de rudo este hombre. Este hombre había nacido para pelear y tenía una inclinación boxística muy fuerte desde pequeño. Patrick Ford sostuvo la pelea más difícil, más dura en toda la carrera del Águila Invencible. Y esto lo dijo el mismo Salvador Sánchez en una entrevista para Alarma. Algunos conocedores del boxeo incluso se atreven a afirmar que esta pelea la ganó Ford. Que Patrick Ford le ganó la pelea a Salvador Sánchez y que esta decisión había sido una pelea robada. Se hizo un escandalazo apocalíptico con esta pelea, ya que hasta el mismo presidente de Guyana hizo todo lo posible por apelar la decisión de esta pelea. Ya que desde su apreciación y la apreciación de miles de amantes del boxeo de Guyana, los jueces habían inclinado muy injustamente la balanza a favor de Salvador Sánchez. El presidente de Guyana argumentaba en su momento que la pelea había caído en un fallo localista. La apreciación de todo un pueblo había visto ganar a Patrick Ford y no a Salvador Sánchez. Según la apreciación de varios conocedores del boxeo que no son mexicanos, Patrick Ford iba ganando por puntos y le otorgaron los jueces a Salvador Sánchez la pelea por puntos por ser el local. Y en cuanto a mi humilde apreciación, después de ver la pelea completa, con mucho detenimiento, y gracias a Dios que esta pelea sí la pudimos encontrar, ya que sí hay material disponible, pues pude sacar mis propias conclusiones. Y mi conclusión final fue que esta pelea estuvo durísima. Fue una lucha de poder a poder, donde Patrick Ford salió con todo desde los primeros rounds, pero la legendaria condición físico-atlética de Salvador Sánchez avasalló por completo la habilidad de Patrick Ford, que al final de los rounds solamente se soltaba dando fintas. Ford, aunque valiente en los últimos cuatro rounds, sus piernas no le daban, estaba hecho una charca de sudor, estaba muy cansado, respiraba por la boca, mientras Sal Sánchez estaba enterito, totalmente íntegro, parecía que ni siquiera sudaba, y conectó muchos más puntos que Ford. Para mí, Salvador Sánchez ganó en buena lead esta pelea. Ganó de una manera muy sufrida, y leyendo periódicos viejos de ese día y buscando en blogs especializados en internet, encontré que Salvador Sánchez se refirió a esa pelea contra Patrick Ford como la pelea más difícil de toda su carrera, y que por momentos pensó que posiblemente llegaría a perder. En todas las peleas de Salvador Sánchez, al terminar, su cara quedaba intacta. Nunca le habían sacado la sangre, ni hecho cortes, ni mucho menos le habían fracturado algún hueso. Y en esta pelea le sacaron un poco de sangre por la nariz, nada más eso. Sánchez no tuvo mayores daños en su cuerpo. Patrick Ford murió a los 54 años de edad de un ataque al corazón el 12 de noviembre del 2013. Ford tuvo la honorable distinción de ser el primer boxeador de Guyana que peleó por un título mundial y precisamente fue ante el águila invencible Salvador Sánchez. Ford también fue campeón amateur y como militar alcanzó el grado de teniente. Y también fue campeón en su ejército, fue campeón de brigada. Y como mencionamos, los fines de semana que salía Franco le gustaba provocar peleas en los bares para medir su fortaleza física con el primer bravucón que se topara. En sus 23 peleas como profesional ganó 19, perdió 4 y tuvo un promedio de knockout del 54%. Salvador Sánchez por ese tiempo ya estaba consolidado como una superestrella y llegaría como un amplio favorito ante el de Guyana el 3 de septiembre de 1980 en el Coliseo Freeman de San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Por lo que pude apreciar, Salvador Sánchez estaba desconcertado en los primeros tres rounds ya que Ford se le fue con todo. Le faltó el respeto desde el primer round yéndosele encima con todo lo que tenía. Vaya velocidad de Patrick Ford. Lo había dominado y en el tercer round Ford le lanzó un uppercut a Salvador Sánchez y de tan fuerte el golpe le sacó la sangre de la nariz. No fue una terrible hemorragia, ni mucho menos, pero nadie en toda la carrera de Salvador Sánchez lo había tocado de esa manera. Sal Sánchez después de este golpazo se enojó y apretó el ritmo e hizo que Ford empezara a desesperarse. Empezó a cansar a Ford, la pelea se fue haciendo cada vez más y más intensa, round tras round. Salvador Sánchez se veía enterito, mientras que a Ford podíamos ver que su humanidad se iba mermando poco a poco, que empezaba a respirar por la boca e incluso que abanicaba ganchos al aire. Ya para el octavo round, Salvador Sánchez logró descifrar totalmente a Patrick Ford, haciéndolo caer dentro de su ritmo. Sal Sánchez era el que proponía la pelea ante un exhausto Patrick Ford que aún seguía de pie, a un Patrick Ford que se negaba a morir y abandonar el sueño de toda su vida, de convertirse en el primer campeón mundial de su país. Ford quería hacer historia, pero no lo lograría. Salvador Sánchez apretó con fuerza en los últimos rounds dando una clase magistral de ataque y contraataque. Ford abusaba de las fintas, se le terminaron los recursos, ya estaba totalmente descifrado y cada vez que Ford finteaba, Salvador Sánchez contragolpeaba y conectaba. Así que en los últimos tres rounds Salvador Sánchez hizo muchos más puntos que el valiente Ford. Ford abusó de las fintas y esperó conectar milagrosamente un contragolpe que nunca llegó. Respecto a mi apreciación, Salvador Sánchez hizo una pelea espectacular y muy inteligente y se veía que Salvador traía una estrategia. Desde un inicio se le veía una estrategia. Yo no le vi estrategia a Ford. Ford respondía a lo que Salvador Sánchez le proponía y eso le salió caro al final. Hace un mes, de hecho, subimos un video analizando a completo detalle la pelea contra Patrick Ford en la descripción, en las tarjetas y en las pantallas finales. Les vamos a dejar los links de ese video para que lo analices y veas por ti mismo que Ford hizo una muy buena pelea pero Salvador Sánchez se vio muy superior. En términos boxísticos y en términos de condición físico-atlética. Aún así, Patrick Ford fue el rival más difícil que tuvo Salvador Sánchez en toda su carrera y esto, dicho por él mismo, dicho por Salvador Sánchez. Salvador Sánchez se llevó esta pelea por decisión dividida. Vaya tirazo. Si tienes la oportunidad de ver la pelea completa, vela. Está en internet. No tiene desperdicio alguno. Número 4. Salvador Sánchez contra Rocky García. El estilo mexicano se le complicaría mucho a Salvador Sánchez. Salvador Sánchez se enfrentaba contra el mexicano Jorge Rocky García y fíjense nada más cuántos ochos. Era la octava defensa del título mundial pluma de Chava y la penúltima pelea de su vida. Se enfrentaba contra Rocky García, el contendiente número 8 a nivel mundial, el 8 de mayo de 1982. Rocky hizo lo impensable esa noche. Le complicó demasiado la pelea al campeón del mundo. Demasiado. Rocky tenía dos derrotas en su récord. Una contra Rubén Castillo, quien Sal Sánchez había despachado en su primer defensa del título. Rocky García tenía 22 años cuando enfrentó a Sal Sánchez. Emigró a los Estados Unidos a la edad de 17, originario de la Ciudad de México y trabajó en una panadería al llegar a Estados Unidos. Rocky García era duro. Tenía un pasado duro. Padeció de muchas carencias y aún, contra todos los pronósticos, le estaba dando una de sus peleas más difíciles a Salvador Sánchez, quien en ese momento estaba en la cima de sus habilidades. Sal Sánchez estuvo cazando a Rocky durante toda la noche. Sal fue muy paciente y no se ensañaba. Pero Rocky no tenía ningún miedo. Resistía y le faltaba el respeto al campeón intentando regresarle los golpes. Pero sus golpes poco daño le hacían a Sal. Aunque sí, hay que admitir que le llegó a conectar uno que otro golpazo a Sal que hizo que la afición lo apoyara y gritara Rocky, Rocky. En el séptimo round, un golpe bajo accidental por parte de Sal Sánchez hizo que Rocky tardara mucho tiempo en recuperarse, por lo que le valió la rechifla del respetable público. Para el noveno round, Rocky apenas podía respirar de lo cansado y Sal estaba fresco como una lechuga. Sal Sánchez era simplemente impresionante, superior en todo aspecto. Era el boxeador perfecto. Rocky estuvo contra las cuerdas prácticamente toda la pelea. Dio espectáculo, eso sí, resistió los 15 rounds. Pero esa noche ganó el mejor boxeador. Ganó Salvador Sánchez por decisión unánime. Esa noche ganó el box. Aunque Rocky perdió, demostró que era posible vencer a Salvador Sánchez. Si Rocky García hubiera tenido una mejor defensa y quizás una mejor preparación, pudo haber incluso ganado la pelea. Porque aunque Rocky estuvo contra las cuerdas durante todo el pleito, también es verdad que Rocky resistía los mejores golpes, las mejores combinaciones de Sal Sánchez. Y más que eso, le devolvía algunos golpes. Rocky no fue derribado en ningún momento por Sal Sánchez. Y de haber tenido más nivel boxístico, quizás una mejor preparación, tal vez hubiera podido infligir más daño en el campeón pluma. Rocky en la corta distancia muy bien. Lograba conectar muy buenos golpes contra Chava. Y no cabe duda que los rivales más difíciles de Salvador Sánchez fueron los boxeadores mexicanos. Rocky García era mexicano, al igual que Antonio Becerra y Juan Escobar. El estilo mexicano se le dificultaba mucho, definitivamente, a nuestro campeón Salvador Sánchez. Número 5. Salvador Sánchez contra Azuma Nelson. Esta pelea de Azuma Nelson contra Salvador Sánchez fue la que puso al ganés en los grandes reflectores. Azuma Nelson, antes de pelear contra Salvador Sánchez, era un desconocido. Solo lo conocían en Ghana. Nadie fuera de Ghana sabía absolutamente nada de Azuma Nelson. Era una pelea poco interesante para el respetable público de los 80 y no hay que culparlos por eso. Azuma Nelson era un desconocido, con un récord miserable de 13 combates, y fue traído a este continente como suplente del que realmente se iba a enfrentar a Salvador Sánchez. Mario Miranda. Mario Miranda se lesionó del hombro y tuvieron que traer de emergencia a Nelson para sustituirlo y cumplir con la cartelera. Azuma Nelson no poseía las credenciales necesarias para pelear por un campeonato mundial. Como resultado, menos de 6 mil personas se presentaron en el Madison Square Garden en los Estados Unidos. Y la verdad, no podemos culpar al respetable de aquel tiempo, ya que ellos querían ver a Miranda y no a Nelson. Pero vaya, tremendo tirazo nos brindaron este par de fenómenos. Sin duda, esa fue la pelea del año. En contraste con Azuma Nelson, Sal Sánchez, de 23 años, entró al ring con el manto de la grandeza. Desde que se convirtió en profesional en 1975, su carrera se había movido tan rápido como los autos de carrera que a Salvador Sánchez tanto apasionaba. Y desde el primer round, Azuma Nelson, sin nada que perder y mucho que ganar, fue un torbellino de energía cinética, atacando con abandono y conectando grandes golpes desde todas las distancias y todos los ángulos posibles. La ferocidad de las primeras incursiones de Azuma Nelson sorprendió a todos. A todos los dejó con la boca abierta la enjundia, las ganas que le echó Azuma Nelson. Azuma Nelson, con toda la gallardía, había venido desde Ghana para darle una guerra sin tregua al águila invencible. Y este fue el más grande error de Azuma Nelson. Iniciar con todo desde el principio, ya que le dejó todas las cartas abiertas a Salvador Sánchez, quien no se tardó nada en descifrar el estilo de combate del desconocido canés. Salvador Sánchez traía la estrategia de agotar a Azuma Nelson. Y así se fue la pelea round tras round, hasta llegar al quinto round, donde Azuma Nelson sacudió la cabeza de Salvador Sánchez con un potente gancho de derecha. El último minuto del round 5 fue una pelea mano a mano. Me das, te doy. El quinto round se lo llevó el profesor de Ghana, Azuma Nelson. Ya por el quinto round, Salvador Sánchez sabía que no le alcanzaría en puntos para ganar la pelea. Y es por eso que después del quinto round, vimos a una fiera en Salvador Sánchez. En el round número 7, Salvador Sánchez demuestra por qué le dicen el águila invencible y con una serie de golpes bien conectados a la cabeza, cae por fin a la lona el gran Azuma Nelson. Los frenéticos fanáticos estaban muy agradecidos por el espectáculo que estos gladiadores estaban brindando a Azuma Nelson. Se le dejaría ir con todo de nuevo, todo el resto de la pelea. Pero esto fue otro error, ya que cayó en la desesperación y abría mucho su guardia. Y esto hacía que Salvador Sánchez le pudiera dar a placer. Azuma Nelson parecía un león herido. Y era cuestión de tiempo para que Salvador Sánchez ganara otra pelea más a su cuenta. La condición físico-atlética del águila invencible se ve reflejada en el round 12. Estaba enterito, corría de un lado a otro y se seguía moviendo igual que al principio. El secreto de Salvador Sánchez para poseer esta condición envidiable era que corría como un maratonista. Llegó ya por fin el round 14 y un Salvador Sánchez enterito estaba dándole una paliza a Azuma Nelson, en quien ya podíamos ver los estragos de la batalla. Estaba rendido, estaba exhausto, estaba hecho una charca de sudor y estaba respirando como pescado a punto de morir. Y Salvador Sánchez tan fresco como una lechuga. En el round 15, Salvador Sánchez sorprendió a Azuma Nelson sacando un extra tanque de oxígeno. Y Sal Sánchez se le dejó ir con todo al ganés en la búsqueda de conectarle otro poderoso golpe para volverlo a tirar. ¿Y qué creen? Salvador Sánchez lo logra y vuelve a tirar a Azuma Nelson. Vaya paliza le dio el águila invencible. El profesor de gana se levanta, pero el árbitro detiene la pelea. Azuma Nelson no contesta las preguntas del referee, está totalmente ido y se da por terminada la pelea, dejando como ganador a Salvador Sánchez por knockout técnico en el round 15. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad, gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad, te haces acreedor a beneficios especiales por parte de RichieBlog. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros, como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros. Mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos, como este libro, este librazo en PDF, verás mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal, le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico, sigue las indicaciones y hasta el miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias, de tus super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más.